¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con el trofeo y con el reconocimiento! ¡Muy bien! Sí, ahí está para la postal, para la fotografía ¡A ver aquí, aquí! ¡Excelente! ¡Venga el aplauso para ella, por favor, Fiorella! Estamos seguros que sí Tu nombre ya está escuchándose Y estamos seguros que así va a ser por el resto De los días El trabajo profesional que ya se va a venir realizando también Lo que se va a anunciar ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Lo colocamos aquí, Fiorellita! ¡Excelente! El aplauso para ella, por favor Y vamos a dejarla con una presentación más Bueno, pues, ahora esta canción La hora de votación es una presentación Es una canción que me hizo Para aquí, en Yo Soy Nueva Generación La verdad es que todo se lo dieron a ustedes Y también a todo el Perú La verdad es que muchísimas gracias a todos por su apoyo Y esta canción va con mucho cariño por el alcalde ¡Bravo! 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 No, 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 no No puedo creerlo, no puedo creerlo Te quiero creerlo, no te quiero creerlo En tu casa, tu eres el amor Te quiero creerlo, te quiero creerlo Y te quiero creerlo Cada día te quiero creerlo Por siempre, yo quiero ir junto a ti Poder así decirte que tú me vayas a amar Y el dolor es fuerte con un beso mío En ausencia de ti, yo no quiero vivir Poder así decirte que tú me vayas a amar Y el dolor es fuerte con un beso mío Poder así decirte que tú me vayas a amar Y el dolor es fuerte con un beso mío Poder así decirte que tú me vayas a amar Y el dolor es fuerte con un beso mío Poder así decirte que tú me vayas a amar Y el dolor es fuerte con un beso mío Poder así decirte que tú me vayas a amar Y el dolor es fuerte con un beso mío ¡Bravo! 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 ¡Que viva Chimbote!